Nunca pensamos que fuera a generar ese impacto, pero estuvo muy bonito. Yo creo que cuando se dan las cosas con amor, que siempre aquí las cosas que hacemos a Cristo Rey se las ofrecemos con mucho amor, yo creo que todo saliera muy bien. Y siempre se hizo viral en todo el mundo. Creo que gracias a ese periodo musical, mucha gente supo dónde está ubicado Washington. Es lo que necesitamos aquí los artesanos, gente que venga a conocer, que se le interese nuestro trabajo. Muy grande esto, ¿ves? Esto también es trabajar en este malo, porque nosotros somos los antepasados. Ya lo tenemos desde hace años. Ya lo tenemos desde la raíz, o sea desde abajo hacia arriba, desde la raíz. Pues no es fácil la piroteína, que no ha sido fácil su proceso de reyes, no es fácil. Voy a esto, pues admírense que me hacen tantas cosas, tantas cosas bonitas, así como se presenta. No quiero ir aquí, vos a mí, tienes gente muy, alfareros muy capaces, y que trabajan muy bonitas. Cada quien en su especialidad. Siempre nos han tomado mucho en cuenta, a todos los profesores técnicos de aquí, siempre nos, de una u otra forma, siempre nos han hecho resolver lo que aquí se trabaja. Y gracias a Dios, este, pues el estar tocando ya con la, toda una tradición, le digo, ¿no? Me siento contento, me siento contento, se me quitaron unos años encima. Voy a hablar con ellos, y siento como que llegué a otra casa, pero mi misma casa, con un ambiente familiar. Que la verdad, no tengo manera de expresarlo. Puro Guayarni, que la verdad, está aquí la oficina, Guayarni TV. Ahí para todos ustedes, no. Como Guayarni, no hay dos, y si hay otro, lo quemamos, que para eso no sobra pólvora. Muchas gracias.